tenemos un boxing o un desempaquetado quédate ya llegamos vamos con la intro comenzamos hola qué tal chicos y chicas de youtube cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo en este tu canal en android chilango con este desempaquetado o el unboxing del huawei y 5 light 2017 algunos lugares pueden decir y 5 pero bueno por aquí le dicen y 5 light 2017 y bueno como puedes ver pues nos trajeron estos dos accesorios lo que es así como un lapicito y una mica y el terminal que viene pues empaquetado en esta caja en un llamativo color naranja como puedes ver ahí aparece lo que es el 4g el logo de la marca y el modelo que tenemos aquí para desempaquetar y bueno como puedes ver aquí en estos laterales pues tenemos ahí algunas etiquetas y bien vamos a llamar a nuestra amiga la navaja y antes de ello pues vamos a darle aquí una rotación para que puedas ver pues la parte posterior de la caja donde vienen algunas de las especificaciones como es la cámara de 8 megapíxeles una pantalla de 5 pulgadas bueno aquí nos marca que es un volumen alto eso lo vamos a comprobar en el revisado y un corazón de cuatro núcleos un quad core y bueno pues aquí tenemos algunas etiquetas en lo cual es el color y bueno y bueno esta es la caja vamos a ya la presentamos y bien vamos ahora sí a llamar a nuestra amiga la navaja para proceder con él a cortar estas cintas que están ahí como puedes ver esta caja pues no las nos llega del operador y bien ya quitamos ya cortamos mejor dicho las cintas vamos a mucho cuidado a sacar esta caja y bien tenemos ahí el terminal como puedes ver debidamente empaquetado con una un sticker o una calcomanía nos muestra pues los los highlights de este terminal bien vamos a sacarlo de esta bolsita que tenía que lo envolvía y bien ahora pues ahí te presento pues el terminal en el cual podemos ahí mostrarte los laterales la parte posterior de hecho esta tapa trasera es removible es totalmente de plástico aunque se siente firme en la mano tiene un buen agarre y aquí te puedo aquí te muestro lo que es la parte posterior donde vamos a insertar la micro sim y la memoria micro sd y bueno la batería no es removible como puedes ver está ya la trae integrada y bien que tenemos más aquí tenemos pues son algunas etiquetas manuales te recomiendo que leas algunas calcas que ya son propias del operador aquí tenemos este manual de usuario para que lo leas conozcas un poco más del terminal bien vamos a poner toda esta papelería de este lado y qué más tenemos bueno tenemos aquí esta bolsita donde vienen unos audífonos manos libres bastantes básicos yo diría de hecho como puedes ver el acabado pues es normal no es así un acabado premium pero pues es son esos audífonos que como les llamamos por aquí son los de batalla son los que pues simplemente pues son para para lo que son y aquí pues tenemos pues el cable micro usb como puedes ver tiene un buen acabado y aquí tenemos lo que es el adaptador de corriente o el cargador como le llaman en algunas regiones y ahí como puedes ver pues es un cargador un adaptador de corriente bastante normal no es carga rápida como puedes ver que es un adaptador de punto 2 amperes ahí podemos apreciarlo más de cerca bien vamos a pasar ahora aquí al terminal viene la parte emocionante la parte que más me gusta esa es la parte donde le quitamos el sticker o la calcomanía de la pantalla ahí vamos a quitársela ahí está esa es la parte que más me gusta donde le quitamos el sticker donde lo estrenamos y vamos a encenderlo para que puedas ver ahí aparece el logo de la marca y bueno aquí salen algunos lo que te muestro rápidamente en lo que enciende los laterales nada más que hay que cerrar bien la tapa porque no estaba bien cerrada y ahí podemos apreciar una hendidura muesca para poder abrir la tapa el botón de encendido tiene un relieve es algo que me pareció ver eso también en los motorola y aquí en la parte trasera pues podemos apreciar la cámara de 8 megapíxeles ahí tenemos una bocina trasera y un flash tipo led y aparece un poco más abajo lo que es el logo de la marca todo este acabado es en plástico aunque le da una apariencia metálica y bien bueno pues ahí vamos a configurarlo y bueno amigos este es el desempaquetado de este terminal si te gustó este vídeo por el contenido por el producto que te estoy trayendo dale un buen like ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de vídeos de contenidos si no estás suscrito pues qué esperas amigo suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo en el próximo vídeo no olvides visitarme en las redes sociales en facebook twitter google plus y aquí en youtube hasta la próxima chao